en tres partes porque fue una nota extensa, la verdad, hoy por la mañana en la vía deportiva nacional, en la Videna, toda la concentración para los partidos que vienen de la fecha doble cuando enfrentemos a Bolivia y a Ecuador, Mauricio. Pero déjame decirte que bien aprovechada porque es una nota muy importante, el técnico de la selección, seguramente la gente quiere saber detalles de lo que viene, muchas preguntas que han llegado también y que seguro las has trasladado al entrenador de la selección peruana. Bueno, efectivamente, vamos entonces con la primera parte de la conversación con el técnico de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca. Pudimos ver en algunos casos, bueno, no tantos tiempos, pero más allá de los análisis o de las críticas o de la poca participación que tuvieron en algunos casos algunos muchachos, a nosotros nos sirve por el hecho de que tenerlos en el día a día, conocerlos, cómo se integran, cómo se van adaptando al grupo y verlos y constatar las cualidades, las virtudes futbolísticas que tienen en el día a día, en los entrenamientos, para nosotros es muy importante. Tenía que resolver algunas cuestiones allá en San Pablo y alguna propuesta que tenía del exterior, pero después eso no es muy comprometido con la selección, muy comprometido con su país, o sea que en ese aspecto sí, la verdad que me da tranquilidad. Sí, bueno, o sea, yo puedo dar mi opinión, pero en definitiva también respeto la opinión del jugador, o sea, a mí lo que yo creo que él no pierde de vista es que sea competitivo, que vaya a lugares competitivos y que él es muy joven todavía y que tiene mucho para dar al fútbol, mucho para crecer todavía. Entonces, la parte económica, si bien es importante, yo creo que él está en una etapa donde, a mi entender, debe pensar estrictamente en lo futbolístico. Sotún es un jugador que, aparte de todo lo que vos mencionaste futbolísticamente, es un jugador que siempre en todo momento, desde que lo convocamos, prácticamente está desde el comienzo con nosotros, jugar, juegue o no juegue, siempre ha sido el mismo. Y eso tiene un valor muy agregado, muy importante para nosotros. Entonces, espero su oportunidad y hoy en día es una pieza muy importante de la selección nacional, que debe cuidarlo y debe mantenerlo y debe preocuparse y ocuparse más que nada de siempre de conservar esa... Pero lo que siempre le hemos rescatado y le hemos valorado a él es ese compromiso con el país y con la selección. Juegue o no juegue, ¿no? Así que eso es digno de destacar. Es importante el paso, su paso, en el caso de Aquino. Y ojalá que lo pueda aprovechar, tiene todas las condiciones, es muy joven. Y sí, o sea, es un valor que se perfila bien para lo que es el inicio. Ambos se perfilan bastante bien para lo que es el inicio de las eliminatorias. Así que, de todas maneras, nos queda seguir analizando también a todos los jugadores, que vemos con posibilidades para esos partidos. Bien, en esta parte, o este inicio de conversación con Ricardo Gareca, lo que se hizo fue un poco puntualizar nombres, ¿no? El tema de Cristian Cueva y su posible fichaje al fútbol turco. La realidad es que Ricardo Gareca prefiere que se cree en el Sao Paulo, cree que todavía puede crecer en el fútbol brasileño para luego dar el salto y que la parte económica llega, sin ninguna duda, si Cristian Cueva sigue manteniendo el nivel que ha mostrado. El gran nivel que mostró en algún momento en el Sao Paulo. ¿Él confía que va a mejorar su nivel, que va a levantar lo que ahora parece que está un poquito caído? No tiene ninguna duda. Y el nivel de compromiso de Cristian Cueva, que es jugador, además de Ricardo Gareca, se la juega en el momento que por ahí nadie tenía en lista. Claro, él se la jugó por él, ¿no? En la Copa América de Chile, recuerda que sale Cristian Menavente un poco de la convocatoria que todo el mundo reclamaba al jugador que en ese momento estaba en Europa para llevar a Cristian Cueva a hacer la juega y le responde muy bien. Luego el tema de Yotun, que lo considera el primer pase, el que limpia las jugadas, pieza clave en Perú y además la actitud, juegue o no juegue, porque Yotun comienza la eliminatoria por ahí no siendo un titular indiscutible, pero hoy por hoy es una pieza fundamental en el equipo de Gareca. Muy bien, ¿y qué otras cosas nos dijo? Me imagino que en la segunda parte se tratarán ya temas más picantes. Totalmente. En el final de la primera parte, a mí ya me comienza a dar, tampoco vamos a descubrir América, pero creo que ya está definido que por Aldo Corzo va a ir Advíncula y por Tapia, que no puede estar frente a Bolivia por la tarjeta amarilla, va a ser Aquino. Y que está bueno que jueguen juntos en México, en el mismo club, y que tengan continuidad sobre todo, que esa es la parte importante. En la parte final de esta parte, o de esta primera parte inicial, hablaba bien de Aquino y de América. Y estás dejando una gran interrogante y yo me voy a poner en el papel del televidente. No, claro, has tocado a Aquino, Corzo, y va a reemplazar a Paolo. Yo creo que iba a cambiar de sistema, es lo que yo creo. Vamos con la segunda parte, porque aquí habla un poco de la sensación que tiene en cuanto a lo que se va a jugar Perú, pero no en el terreno de juego, sino cuando esta comitiva que viaja de la Federación Peruana de Fútbol tenga que ir a Suiza y a defender lo que ganamos en mesa frente al TAS. Y algo más, por supuesto, de lo que viene en la fecha de hoy. La relación entre países no puede estar supeditada por una declaración desafortunada, que inclusive no conociendo al periodista, sí, o sea, sí conociéndolo, el nombre que tiene, la importancia que tienen los medios, estoy seguro que no es lo que quiso decir, simplemente son esas opiniones medias pasionales o arrebatadas, futbolísticas, más que nada, pero que no tienen la relevancia y la importancia que sí se le da a todas estas cuestiones y que se tienen que acabar, o sea, estas declaraciones, por supuesto. Eso afecta, por supuesto. O sea, una cosa es tenerlo y otra cosa es que no lo tengas. Pero bueno, o sea, prefiero estar enfocado, independientemente de cuál sea la resolución, nosotros tenemos que resolver el partido con Bolivia, así que para eso es necesario estar muy enfocado. Creo que tenemos que enfocarnos en el partido de Bolivia, que es el más difícil, y después, viste, una vez que sortemos, enfocarnos con el siguiente, que es el más difícil también. Entonces, yo creo que es cargarnos de ese enfoque y poner la energía donde la tengamos que poner, ¿no? Como sea, en general, creo yo que es un partido que sí hay que sacar el resultado, pero de todas maneras intentar jugar con una manera de jugar, ¿no? Y que eso pueda tener una consecuencia lógica. O sea, la desesperación o eso, en general, no nos va a ser bien, ¿no? O sea, más allá de todo el clima que se pueda presentar en el campo de juego. Aclarando un poco el clima que podemos vivir cuando visitemos a Ecuador, hay algunas declaraciones desafortunadas, de otros medios, no quiero ni tocarlo, el tema del racismo, porque se refirieron, por supuesto, a un jugador, a Caicedo, le baja un poco la llanta, Gareca, a esto, y sabe que contra Ecuador, por ejemplo, va a ser un partido muy complicado. Genera, además, cierta actitud revanchista de parte de los aficionados cuando vayan a jugar a Ecuador, Perú tendría que haber llegado a un ambiente tranquilo, distendido, sin una rivalidad exacerbada. Y siempre... Por unas frases que realmente, y te digo porque tengo parientes allá y mucha gente, muchos amigos, han levantado mucha polvareda y hasta ahora están picados los ecuatorianos por esa situación. Le quiere bajar un poco el nivel de tensión. Ya es un partido que va a tener mucha tensión porque Ecuador llega todavía, probablemente, sin estar clasificado y sabe que tiene que asegurar esos puntos con Perú. De hecho, en el papel, el favorito es Ecuador. Perú es el que tiene que ir al golpe a Quito, va a haber presencia de Nex Spor en ese partido, también lo vamos adelantando, por supuesto. Y cambiar la historia, cambiar la historia. Alguna vez se tiene que cambiar la historia. Ganarle por primera vez en Quito, claro. Ya se cambió en Asunción ganando de visita en un partido muy complicado, perdiendo el equipo reacción en el segundo tiempo. Y aquí manifiesta Gareca que sabe que el partido va a ser con mucha tensión, pero le quita el tema del racismo y de que obviamente no tiene que haber este tipo de discriminación. Felizmente que no es la opinión de todos los peruanos, sino de una persona desubicada, vamos a decir, en su momento, y que eso no puede ser considerado como una actitud de todos los peruanos que no pensamos igual. Exactamente. Y ahora vamos con la tercera parte, porque aquí, atención a lo que estuvieron escribiendo al Twitter de Nex Spor, arroba Nex Spor TV, porque soltamos las tres preguntas que ustedes realizaron. Hubieron muchas y fue complicado elegirlas, pero aquí viene la parte final entonces con Ricardo Gareca. Sarigol pregunta, ¿Cuál cree que es el mayor logro de esta selección y en qué creció desde la llegada de Ricardo Gareca a la selección peruana? Logros no hemos tenido. A mí me gustan los logros deportivos. Se ha conseguido, por supuesto, se ha ratificado un tercer puesto de lo que fue el 2011, y eso es bueno, mantenerse en esa posición con la Copa de América. Se ha tenido una buena participación en la Copa América de Centenario, pero como logro más importante yo creo que es definir un funcionamiento y creo que hoy en día la selección lo tiene. O sea, sabemos lo que queremos dentro del campo de juego y eso es un logro. Lo que ha crecido, creo, es afianzado una idea futbolística, crecer dentro de lo que es mi etapa como entrenador. Cris pregunta, ¿Qué falta para que puedas renovar con Miras a Qatar 2022? No, bueno, falta terminar mi contrato, o sea, que se acabe todo y a partir de ahí yo analizaré mis cuestiones personales y la federación analizará qué es lo mejor para la federación peruana y bueno, después a partir de ahí se resolverá. No, en este momento la verdad que no, me siento como te dije que pertenezco a un medio y que estoy totalmente involucrado en esta fecha de eliminatoria. Raúl Martínez pregunta, ¿Que el torneo local sea tan diverso, altura, calor, sintético, ayuda a la competitividad o competencia de la selección o te gustaría que fuera un torneo más zonal, que en algún momento también se ha llevado esa propuesta? No, yo creo que Perú, así es geográficamente y así tiene que funcionar lo que hay que tratar de acomodar un calendario a la característica del país, o sea, ¿para qué? Para que sea mucho más productivo, pero yo creo que, no sé, o sea, el cronograma, el formato, está a cargo de la federación o de la asociación del club, es de quien tenga que hacerlo, lo que creo que no se puede variar y creo que hay que darle participación a todo el país del campeonato. Hay cuatro, cinco, seis chicos que están regresando ya de sus vacaciones a Europa y van a estar en pretemporada y saliendo de ella con pocos partidos todavía cuando lleguen los partidos frente a Bolivia y Ecuador. ¿Hablaste con ellos? Sí, ya hemos hablado y hay un compromiso total de parte de ellos, hay una responsabilidad total y creo que más allá de que el 31 de agosto que el campeonato europeo, la Liga Europea comience más o menos entre fines de julio y primeros días de agosto, de todas maneras van a llegar con varios partidos al 31 de agosto, así que en cierta manera eso nos da una tranquilidad. Gracias al Departamento de Prensa de la Federación Peruana de Fútbol y por supuesto gracias también al profesor Ricardo Gareca, a la gente que escribió el Twitter que fue realmente, hemos tenido muchas respuestas, entender que solamente se pueden hacer tres. Y Mauricio, te dejó algo, Gareca, que sí creo que soltó frases interesantes. Sí, claro, por supuesto, seguramente hay muchas cosas más que se le podría haber preguntado, pero evidentemente todavía falta para el partido. Más adelante seguramente conforme nos vayamos acercando a primero la presentación ante el TAS de parte de los dirigentes o las personas encargadas de la Federación Peruana de Fútbol, la defensa de la situación peruana ante Bolivia y el reclamo de los puntos y más adelante, previo al partido, habrá oportunidad de conversar con Ricardo Gareca. Ahí nos jugamos mucho en el TAS, la delegación peruana la semana que viene, va a estar toda la semana prácticamente en Suiza viendo este tema. Y sobre el final, le preguntaba yo al técnico de la selección si estaba preocupado por el tiempo que van a tener los jugadores, sobre todo que militan en Europa. A ver, Jotun ya está haciendo trabajos, Oreja Flores lo mismo, pero Tapia, que no va a estar frente a Bolivia, André Carrillo, van a tener muy pocos partidos, porque acaban de terminar las vacaciones, van a tener pretemporada y van a tener cinco o seis partidos ya por competencia oficial en sus clubes. Llegar con ese ritmo no es lo mismo que llegar por ahí a mitad de temporada o a final.